Hacemos en un satélite Contando entre las estrellas El flujo inmensa atravesará Y en un desastre por el suelo Y saldrá Hacemos en un satélite Llevo de aire, lleno de fuego Hacemos en un satélite Del amor, del amor, del mar Shadowlights En el espacio te conocí Bailabas como en un sueño No vuelvo en la cabeza No existen los miedos No tenemos miedo Al bailar 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 ¡Suscríbete!